muy buenas noches bienvenidos sean todos ustedes a este programa de república de lectores episodio número 47 ya estamos en el 47 y esperamos que juntos podamos ir sembrando muchísimos más porque recuerden que este programa se hace pensando en el trabajo que ustedes voluntariamente van desarrollando en sus comunidades en estos libros en estos textos en estas charlas en torno a la literatura donde juntos vamos creando una gran república de lectores así que bienvenidos y les platico de qué va nuestro programa hoy edwin nos va a platicar sobre poetry slam quienes no conocen este proyecto por favor mucha atención porque es cantar poesía es la lectura en voz alta de estos autores quienes también prestan voz a sus poemas y sumen se sumen se ya es bueno nos platicará sobre qué hacer cómo hacer dónde encontrarlos etcétera enseguida tendremos una charla con mediadoras del estado de tamaulipas de salas de lectura patricia ríos y marta garcía nos acompañan quienes son mediadoras de lectura y nos van a platicar sobre la mediación lectora entre la migración y la violencia nuestra efeméride de la semana la ha preparado viri quien tiene un especial sobre yo con así que no se lo pierda francisco ruiz nos ha preparado una cápsula sobre la iniciativa rola fondo y escúchenlo bien la próxima capacitación masiva de profesores en el estado de durango así que esto no se lo pierdan durango durango sofia trejo nos prepara una entrevista con luís montelongo quienes enlace de tamaulipas del programa salas de lectura tendremos también el carrusel jalisco donde mediadoras de lectura se reúnen para platicarnos sobre sus estrategias sobre algunas propuestas no que tienen que han hecho y que esto nos sirve a nosotros para inspirarnos también para recrear las estrategias estos comentarios recuerden que esto es una retroalimentación deliciosa entre promotores mediadores de lectura y tendremos también un poema de jorge hernández un gran compañero a quien personalmente yo admiraba mucho un gran colaborador en el cal y que pues desgraciadamente perdió la batalla contra kobe de verdad que pues mucha luz y un gran abrazo querido jorge donde te encuentres y pues bueno para cerrar de medardo masa se queda con nosotros y pues para platicar también sobre estas acontecimientos que nos han llevado hasta hasta este momento recuerden escribir en nuestro chat sus comentarios son muy valiosos y por favor cuídense quédense en casa todavía estamos en tiempos de cuidarnos de quedarnos en casa yo ya me traje mi cafecito para sentarme con ustedes y disfrutar de este programa así que nos vemos la próxima semana hola familia soy selma c slam master de poetry slam stories y quiero invitarles a que nos acompañen este próximo jueves 25 de marzo al primer torneo amistoso avia yala poetry slam que estaremos conduciendo nada más y nada menos que mi queridísimo canuto roldán y yo su servilleta selma c así que no se lo pierdan hola soy walter gonzález slam master de poetry slam guatemala y este 25 26 y 27 de marzo te esperamos en el primer torneo amistoso de avia yala poetry slam buenos días desde slam argentina quería invitarles al torneo amistoso avia yala toda la comunidad avia yala está unida en distintas actividades preparándonos para lo que va a ser el torneo de las américas mientras tanto este bellísimo torneo con les campeones de las distintas ligas de américa se juntan les esperamos y y y y y y y y Les preguntamos a los niños, ¿tú qué quieres ser de grande? Y ese niño respondió, yo quiero ser pozolero. Y pues dijimos, pozolero, de los que venden pozole. Ah, ¿te gusta la cocina? No, el pozolero era el que metía los cuerpos en los ácidos para desaparecerlos. O sea, nada más, de imaginante, el entorno que vivía ese niño de diario. Sí, la violencia lamentablemente vino a cortarnos las alas a muchas personas. Y te lo digo porque de manera personal, yo que salgo con la sala al área rural, en dos, tres ocasiones me pararon para preguntarme a dónde va, quién es usted, qué viene a hacer. Y los que cuestionaban eran unos muchachos, unos adolescentes que por carencias están trabajando con esos grupos de delincuencia, que pues les ofrecieron facilidad de tener dinero por hacer algo que pues solamente les deja eso y pone en peligro su vida. Sí, sí hemos estado condicionados. Sí, esa libertad que fue hermosa para nosotros en nuestra niñez ha sido coartada porque de repente se arma una balacera frente a una escuela y los niños de la escuela, aunque estén dentro de su salón, tienen que tirarse al piso para protegerse. Y sí, era algo muy bonito porque pues allá andábamos libres hasta yo creo casi toda la tarde y ya cuando mi madre nos hablaba para ir a comer, pero pues ahí íbamos corriendo, ¿no? Y era algo muy bonito, inclusive cuando íbamos a las comunidades con mis familias, pues ahí estábamos con los primos de nuestras edades, jugando, o sea, era algo muy bonito y lo recuerdo y digo que me da nostalgia inclusive de recordar porque digo qué bonitos tiempos. Ahora desgraciadamente pues nos ha atrapado estas tecnologías. Me recuerda al olor de tierra mojada, me recuerda mucho de los árboles de naranja, me recuerda mucho al cielo despejado, las estrellas en toda su plenitud, de la luna, todos esos paisajes los tengo muy marcados en mi memoria. Entonces yo creo que eso me impactó tanto en mi infancia que aún pues estoy fascinada con las comunidades. La libertad con la que corríamos en la calle. Mi papá salía y nos chiflaba y ya sabíamos que a ese chiflido ya teníamos que regresar a la casa y andábamos ahí en la cuadra, jugando en la cuadra con todos los niños de esa calle donde vivíamos, pero a determinada hora mi papá chiflaba y para atrás. A la libertad y a la confianza que teníamos de estar afuera. Mi abuela se sentaba en el porche de la casa y de ahí nos veía que andábamos ahí correteando y jugando con todos los niños. Pero sí fue una niñez feliz. Bueno, somos de diferentes generación, pero la cosa es que en mi generación nosotros jugábamos en la calle, dormíamos con la puerta abierta, dormíamos al pie de la puerta de la sala de la casa cuando hacía mucho calor. Ahí nos acostábamos porque, como dice Patty, de ahí veíamos el cielo y nos gustaba ahí dormirnos y ahí platicar. En ocasiones nos dormíamos en la azotea de la casa. Arriba, en la parte, pues en la azotea, ahí nos llevábamos las colchas y ahí hacíamos nuestra lunada. Y como te digo, teníamos esa libertad de jugar en la calle. Sí ha sido complicado. Más que nada que no llegue la noche porque los niños ya no pueden estar en la calle. Ya no lleguen a las seis de la tarde como en este horario que oscurece temprano, pues ya no pueden estar. Entonces como mi horario era de cuatro a seis, ya antes de las seis ya estaban por los niños. Inclusive, pues también padecían el miedo de que, oye, va a pasar algo, que la plaza está sobre el boulevard principal de la comunidad y pues ahí pasan las camionetas. Muy recio y cualquier cosa que se les ocurra hacer, pues los niños están en riesgo. Entonces si era ese miedo, inclusive había una, yo batallé mucho con una madre de familia en cuestión de que no quería dejar al niño y el niño quería estar ahí. Quería estar ahí, quería, porque veía a los demás y escuchaba a los niños platicar en la primaria de que, no hombre, ayer en la, en la, ahí en la plaza nos la pasamos muy padre, que jugamos y eso. Y el niño quería estar y no se lo permitían porque la mamá tenía miedo de que, no, no, no puedes estar tú afuera, no puedas andar en la calle. Entonces siempre estaba encerrado, siempre estaba encerrado el niño en su casa, salía de la escuela, pues iba por la mamá y, y pues en su casa encerrados toda la tarde. Entonces no había esa libertad de jugar con los demás niños, no nada más en la primaria, que si en el receso hay oportunidad, pues fuera en un campo, en una, en una plaza pública con otros niños, este, con otras personas, con los libros, en este caso, que no tenían esa oportunidad. Entonces ahí, pues sí, entra el trabajo del mediador, a ver cómo le hacemos, porque yo veía a ese niño muy, pues este, que quería estar, quería estar. Entonces lo único que pude haber, que pude hacer fue llevarle libros y estar ahí con él en su casa, en el patio de su casa. Claro, con la autorización de la madre, pero eso es lo que, lo que me asombra, de que, y bueno, y esa la comparación de cómo los tiempos de antes, que estábamos fuera de la, de casa, nos, nos, este, los papás con más confianza de dejarnos. No había de ese temor de que en cualquier rato puede pasar una situación desagradable acerca de violencia, de estas, de esto, que es inseguridad que estábamos viviendo. Y este, y ahora no, ahora es una, una situación muy complicada, que la verdad, pues es muy triste, muy triste, porque los niños ya no, ya no tienen esa, esa, eh, pauta para salir con los demás, para convivir con nosotros. Porque también, no nada más de leer el libro ahí afuera de tu casa, sino que también es importante que dialogues con el otro, que, que convivas con el otro, y así creas una, una muy bonita comunidad, este, cada quien en su criterio propio. Entonces, sí es complicado en ese aspecto, porque se vive con el miedo. Este es un espacio libre, donde tú puedes decir lo que piensas, lo que sientes, donde te, te podemos abrazar, donde hay cariño, donde hay respeto, donde estás con tus compañeros, y, y vas a tener un, un entorno amoroso. Un entorno de, 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 de felicidad, de gozo, que, que sí, allá, de aquel lado está, está fea la situación, pero nosotros procuramos que aquí estemos bien. A mí me tocó en una, en uno de los parques, meter a todos los niños a la caseta de guardia, y todos sentados en el piso. Ya no podíamos decir acostados, porque no cabíamos, pero estábamos en la caseta de guardias, del guardia, todos amontonados. Porque, porque, precisamente, frente al parque, empezó una persecución, y pasaron tirándose balazos, y, pues, a ellos no les interesa quién esté alrededor. A ellos les interesa marcar el poder con, con su, con su, con su arma. Y, y, y que era lo que tenemos que hacer nosotros proteger a, a esos niños, pero también a, a la vez, hacerte darles a esos niños que hay otra forma de vida, no nada más esa forma. La forma en, la forma en, la forma en cómo les enseñamos y les compartimos a los niños el amor por la lectura, y que a través de, de esto, ellos van a obtener mucho conocimiento, mucha formación para, para su vida, para su vida futura. Eh, van a aprender, eh, y, tantas cosas maravillosas que, pues, igual me faltan palabras para poder, o más que todo palabras, tiempo para poder explayarme un poco más. Pero, eh, pero, eh, para mí es eso, el yo crear un espacio, una apapachósfera, como dice, eh, el maestro Lomé, eh, una apapachósfera donde ese, esos niños sientan que ese abrazo y ese amor es por la lectura. Sí, en ese aspecto coincido contigo, Marta, porque yo tengo también unas altas expectativas, eh, en la comunidad, pues, eh, se mantenían los muchachos, tenía uno, eh, en la sala de lectura llegaron unos muchachos, eh, alumnos míos, que, pues, traían una mentalidad algo, eh, pesimista, podría decirlo, negativa, que ellos no podían ser, que no, no podían hacer algo, que no eran inteligentes, que no sabían, que ellos no podían seguir estudiando después del bachillerato, pero al, al descubrir, eso sí, al descubrir algunos libros, al, al platicar con, 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 con nosotros, al platicar con los demás, este, usuarios de la sala de lectura, pues, ellos empezaron a crear su propio discurso, su propio discurso de que no, no ese discurso que les están, que le han habido llenando en su cabeza, pero sí el propio discurso de descubrirse a sí mismos, de que son capaces de realizar algo, inclusive, ha sido un trabajo muy duro para ellos, yo lo he visto, yo he trabajado con ellos, estoy con ellos, este, de la mano, porque desde muy, eh, desde hace dos años, este, pues, sí, traían totalmente otro, otra perspectiva, y gracias a los libros, gracias a las lecturas, este, fueron cambiando su manera de pensar, y ellos mismos empezaron a decir, es que yo puedo hacer algo, yo sé que sí puedo hacerlo, y ahorita ya están en su último año, este, de, de, de bachillerato, y están ahora con esa emoción de que ellos sí pueden salirse de ahí, ellos sí pueden hacer, ser algo, alguien más, inclusive, ellos ahora son mediadores también, yo los considero mediadores, mediadores, porque ellos mismos hacen mediación con lo, con su misma comunidad, a lo mejor no buscamos un reconocimiento, y realmente no lo buscamos, bueno, al menos yo no lo busco, no busco un reconocimiento, no busco que, que hay, siempre me estén dando las gracias, claro que no, pero sí me, me, me llena de satisfacción, y ese, ese reconocimiento que, que nos dan, pero al, al ver que ellos están, eh, cambiando y haciendo suyo, lo que, pues, por otro querían, pero no, no, como que había algo que les impedía, ¿no? No sé si me explico de esta manera, pero, pues, gracias a esto, pues, la verdad, pues, yo creo que los, los libros les han tocado. Bueno, en el, en el 2020, a mí lo que me encantó recibir fue, la, el, el de Enish Fromm, el que, el que habla del amor. El amor. Sí, porque ese libro yo lo tengo de hace, uff, yo creo que sería la primera edición, ya bien deshojado, y cuando lo voy viendo, guau, dije yo, mira, nuevamente viene, viene, viene a mí este, este libro, y, y sí, ese, ese fue el, el que más me enamoró de, de, de recibirlo, de tenerlo nueva, nuevamente en mis manos. Para mí, a lo mejor el libro que, que engloba las dos cosas, es el de Rayuela, porque es una novela muy complicada, pero me encanta, me encanta, este, como que esa manera de traducirla, de deducirla, la historia, pues sí, es algo complicado que, que me, que me aturde, pero a la vez me encanta, o sea, no sé cómo explicarlo. Y bueno, el, el otro libro, que ahorita, de hecho, lo estamos leyendo en conjunto, gracias a, a la iniciativa de nuestro, pues, eh, ¿cómo se llama? El licenciado Luis Montelongo, hicimos un circo de lectura, todos los miércoles, y estamos leyendo el de, el de Haruki Murakami. Eh, la verdad nos, me, bueno, al menos a mí en lo personal me está gustando mucho, porque, bueno, es, eh, a base a la experiencia de Haruki, eh, pues, cómo empezó a escribir, a escribir, este, sus libros, a escribir sus textos. Y, pues, bueno, yo me reflejo también en él, porque, bueno, yo he escrito cosas, pero la verdad no sé si son grabados o son muy materiales, y bueno, pues, hay, como nos dice Haruki Murakami, pues, es lo peor que él creyó que había, había escrito. fue el éxito total, ganó el premio el Nobel y bueno, entonces yo creo que es una inspiración también a mí el libro porque bueno, yo a mí me gusta escribir pero no sé si estoy escribiendo algo bien, algo malo o no sé, pero esos dos libros son los que ahorita tengo en mente, pero realmente el acervo a mí me fascinó Amables hermanos de República de Lectores es un placer estar con ustedes, poder compartir un poco nuestra forma de pensar nuestro sentimiento y nuestro amor por la labor que hacemos como promotores de lectura tener esa oportunidad de poder compartir un espacio, poder compartir unas letras, poder mirarnos a los ojos poder sonreírnos con los ojos y decirnos cuál importante es para cada uno el ser lector y el llevarlos de la mano como mediadores de lectura Pues me da mucho gusto compartirles estas palabras para todos porque un hilito verde tiene esa ideología de trabajar en conjunto de ser equipo de hacer equipo de ser siempre no solo uno sino todos de que lo que hace uno le puede compartir al otro y el otro lo puede tomar o lo puede enriquecer entonces me encantaría que todos sigamos trabajando que todos sigamos leyendo que todos sigamos compartiendo este gusto por la lectura estas actividades lúdicas que como mediadores o como promotores culturales o como lectores que gracias a los libros nos dan esa imaginación para crear y recrear y compartir a los demás que sigamos haciéndolo que sigamos haciéndolo con todos que sigan formando más mediadores amantes de la lectura amantes de querer cambiar un poquito el mundo un poquito más el mundo yo creo que si nos unimos en comunidad todos podemos llegar a hacer algo mejor por nuestro país algo mejor por lo que estamos pasando pero siempre en conjunto siempre México es un país de nuevos lectores y Dios me hizo mujer y Dios me hizo mujer con pelo largo ojos nariz y boca de mujer con curvas y pliegues y suaves ondanadas y me cabo por dentro todo lo que creo suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo soy la mujer que piensa algún día mis ojos encenderán luciérnagas yo con Dabeli mujer nicaragüense poeta narradora dirigente de lucha y madre de cuatro hijos nos recuerda que la poesía es un arma para nombrar aquellas cosas de mujer que teníamos prohibidas decir nombrar entonces el cuerpo y la sexualidad femenina como algo natural es ya en sí mismo una conquista sus letras llenas de fuerza y sensualidad van más allá que sólo hablar del cuerpo de la mujer también nos recuerda que cada una de nosotras llevamos a una mujercita adentro y que esa mujercita siempre nos está nombrando como deberíamos deportarnos nos empuja al sacrificio y es a ella a esa mujercita a la primera que debemos callar Yoconda también nos recuerda que la vida es en sí misma contradictoria pues a lo largo de su vida ella se confrontó a sí misma en tan intenso viaje Yoconda invita y abre la puerta a repensar y dialogar sobre la maternidad lejos de la abnegación y de la tradición familiar ya no mujer joven sino mujer rotunda mis deseos ya no son intuiciones sino son certezas sus obras llenas de amor y de pasión femenina te esperan para que las visites y las releas una y otra vez Saludos mi nombre es Francisco Ruiz Feria y hoy les voy a hablar un poco de lo que es Rol a Fondo Rol a Fondo es una iniciativa por parte del Fondo de Cultura Económica que busca promover la lectura a través de los juegos de rol pero ¿qué es exactamente un juego de rol? un juego de rol es una actividad narrativa que se desarrolla de manera cooperativa se desarrolla una historia en conjunto esto significa que al menos se necesita dos participantes el narrador y los personajes jugadores el narrador es el encargado de describir una escena y plantar situaciones a la cual los personajes jugadores se deben enfrentar para resolverlas un personaje jugador puede intentar cualquier cosa que se imagine pero para determinar el éxito o el fracaso de esto que intentaron se tiene que hacer una tirada de dos dados de seis si sale seis o menos en los dados no logran aquello que intentaron si sacan siete o más lo logran un doble uno significa un accidente catastrófico y un doble seis significa un acierto absoluto como podrán darse cuenta es un sistema de simulación sumamente sencillo y al alcance de todos ya que dos dados de seis se puede sacar de cualquier juego de mesa o encontrarse en cualquier papelería y en este sistema se puede adaptar cualquier obra de la literatura universal pero ¿cómo a través de un juego se promueve la lectura? pues bien haciendo a los personajes protagonistas de la misma muchas veces cuando leemos nos hemos preguntado cómo actuaría un personaje de tal o cual forma y si pasara esto el final cambiaría completamente esto es precisamente lo que hace un juego de rol como las situaciones se resuelven en correspondencia a las decisiones de los jugadores el final es absolutamente aleatorio más aún porque se incluyen los dados esto hace que las personas entren y se sumerjan completamente en la lectura en los libros ya que ellos al ser protagonistas pueden experimentar una parte de la historia ahora actualmente en rol a fondo hemos adaptado varias obras de la literatura de la literatura universal tenemos a Canek de Hermilo Abreu tenemos a Robin Hood de Scott Walter además de El principito de Antoine de Saint-Exupéry y también a Drácula de Bram Stoker mientras ustedes estén familiarizados con un libro lo pueden adaptar sin ningún problema y hacer de este modo que otras personas lo lean ya que al igual que ustedes van a estar enamorados con la obra del autor muchas gracias por todo y sigan leyendo ahorita nos acompaña Luis Montelongo nuestro enlace comentó la lectura en el estado de Ternáulica y ya lo he dicho y lo he dicho fuerte y querido ellos son nuestros aliados estratégicos para llevar al programa hasta donde se encuentra totalmente cobijado en cada uno de nuestros este Luis querido Luis Montelongo bienvenido a República de Lectores cuéntanos de ti hola Sofía pues antes que todo agradecerte nuevamente esta oportunidad de compartirles a través de los programas que ustedes tienen pues qué es lo que estamos haciendo en Tamaulipas y en particular en lo que tiene que ver con el programa nacional de salas de lectura y bueno pues mil gracias por esa oportunidad y bueno pues hablando de tu servidor pues que te puedo comentar este tengo ya voy a cumplir 10 años en lo que es la parte esta digamos esta parte de cultura Tamaulipas este antes de esto pues mi experiencia era totalmente distinta porque estaba más enfocada a lo que es la carrera que estudia que es la licenciatura en finanzas y banca entonces pues es una experiencia en el sector privado este en los bancos como digamos ocupando cuestiones de gerencia en en banca pyme en Guanajuato ni siquiera aquí en mi tierra pero bueno fue una aventura que tuve algunos años estuve por aquellos lugares y luego pues la vida me dio la oportunidad de regresar a Tamaulipas y en esta parte que a mí me me encanta que es una pasión que es pues la cultura y bueno ahora en estos últimos cuatro años ya más enfocado a lo que tiene que ver este la promoción y difusión de la lectura en la dirección de publicaciones y fomento literario de cultura Tamaulipas a muy grandes rasgos esa es la experiencia y bueno los otros años previos a estos cuatro que te menciono aquí en cultura Tamaulipas este fueron en el festival internacional Tamaulipas en la organización de este festival importante que durante más de 20 años estuvo vigente ¿verdad? este y no solo el festival Tamaulipas sino otros festivales que también se llevaban a cabo entonces bueno este ha sido un poquito el recorrido que he tenido en esta parte que es la la cultura Luis querido así es ¿no? ligado estos estos cuatro años a la cultura ligado al programa nacional salas de lectura con estas mediadoras y mediadores ya vimos a Patti y a Marta yo lo que te comentaba hace un instante es que necesitamos el contexto o sea es una muestra lo que lo que hicieron hoy Patti y Marta y la reflexión en torno a un contexto pero ¿qué más pasa en torno al fomento a la lectura en Tamaulipas? aquí hay una muestra pero ¿qué más? ahí está una Isela un Antonio hay muchas mediadoras y mediadores que están haciendo trabajos extraordinarios y en diferentes contextos y en diferentes ámbitos y vocaciones ¿nos puedes comentar de eso por favor? claro que sí Sofía pues justo como dices tuvimos una muy buena muestra con las dos mediadoras que acabamos de escuchar porque ellas pues digamos representan dos puntos muy distintos del estado ¿no? una la parte del sur en el caso de Patti Ríos y otra en el caso de Marta en el norte en Matamoros pero justo en el centro pues hay muchas más perfiles de nuestras salas de lectura porque se ha hecho un trabajo muy importante también por ejemplo con los migrantes en Reynosa en Nuevo Laredo este justo también en Matamoros y a Marta le ha tocado eso este se ha hecho un trabajo de años con los migrantes con este acompañamiento que se busca tener con ellos pues en este andar de muchos kilómetros hasta pues buscar justo llegar a un mejor lugar un mejor destino para vivir y bueno ahí es donde el programa de salas de lectura aquí en Tamaulipas a través de nuestras mediadoras y mediadores pues han estado ahí en esa en esa batalla de los migrantes ¿no? de manera muy cercana pero también por ejemplo tenemos un trabajo muy importante que se ha hecho en los sedes ¿verdad? en estos centros de reclusión para personas privadas de su libertad en donde también es un trabajo no de ahora sino de muchos años atrás yo creo y quizá tú lo sabes mejor este Tamaulipas es uno de los estados en donde se mantiene el programa en estos centros este y bueno sin duda este último año pues con la pandemia ha sido complicado de manera general pero en lo particular también en en los sedes poder continuar con con el programa pero bueno hemos estado buscando las formas para este pues una vez que esto se normalice un poco retomar y con más fuerza este el programa en los centros en los sedes como te digo esto es de no es algo nuevo es ya de muchos años pero en estos últimos años si le hemos tratado de cambiar un poquito la dinámica al trabajo que ahí se lleva a cabo este y ampliarlo también este porque se estaba anteriormente pues se tenía digamos un espacio en los centros de reclusión habilitado como una especie de sala de lectura este con un acervo verdad en el cual las personas privadas de su libertad pues acudían pues como como siempre es esto de manera voluntaria este a pues tratar de este tener un escape a través de la literatura y de los libros pero bueno ya en las en estos últimos años hemos buscado este que la labor aunque a veces es complicada la la mediación en estos lugares este también llevar una capacitación a los mismos este pues funcionarios que están ahí en el día a día verdad porque a veces si teníamos complicaciones de que pues no permitían en algunas ocasiones el acceso de de los mediadores y de las mediadoras entonces bueno se tenía que buscar resolver esa situación y bueno ya ha habido también una una capacitación que en muchas ocasiones los mismos mediadores han hecho a este a las personas o los funcionarios que están en estos centros la el perfil digamos de las salas de lectura en Tamaulipas es tan amplio y diverso como lo es el mismo estado verdad es un estado muy grande que tenemos este pues somos vecinos de Estados Unidos pero también tenemos este la cercanía del mar este es un estado muy rico en muchos aspectos y también esa riqueza se se refleja en las salas de lectura este tenemos salas sobre todo en el centro y en el sur del estado muy abocadas a la cuestión comunitaria de estar ahí con las comunidades que están pues un poco apartadas y alejadas de los beneficios que tienen o que pueden tener las ciudades más grandes entonces también ahí se ha hecho una labor muy importante por parte de nuestras mediadoras y mediadores y yo diría que parte también del éxito Sofía es que este hemos vinculado el programa de salas de lectura con los demás programas de fomento a la lectura que tiene también el estado y eso nos ha permitido pues precisamente hacer una labor este más completa más integral tratando de abarcar los 43 municipios con programas de fomento a la lectura que tenemos como lo son por ejemplo las caravanas de lectura las bibliotecas móviles que es otro programa que también ha impulsado Cultura Tamaulipas que son pequeñas remolques habilitados como pequeñas bibliotecas hemos logrado llegar a las comunidades pues más apartadas más alejadas en donde tener una biblioteca pues sería prácticamente un sueño ¿no? Entonces allí han estado las mediadoras allí han estado los mediadores acompañándonos siendo pieza clave para estos programas de fomento a la lectura justo ahora tenemos también la segunda edición del Festival Literario Feminista que también es una preocupación que hemos tenido no de ahora sino también desde hace cuatro años que tomamos el encargo de esta dirección de publicaciones y fomento literario de tener un festival para las mujeres pero obviamente desde una perspectiva literaria hemos hecho festivales de libro itinerante de la mujer y ahora con este Festival Feminista en el mes de marzo pues ya es la segunda edición y las protagonistas pues han sido obviamente nuestras mediadoras de lectura muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos te mando un fuerte abrazo muchísimas gracias a ti Sofía que estén muy bien muchas gracias república de lectores seguimos con las mediadoras y mediadores de Jalisco es un gustazo van a ver qué cosa tan bonita y este pues qué decirles estamos aquí en república de lectores les mandamos particularmente a las mediadoras del programa nacional salas de lectura un abrazo desde el corazón y con toda nuestra sororidad gracias hola qué tal mi nombre es César Venegas soy mediador de lectura del programa nacional salas de lectura de la secretaría de cultura el nombre de mi sala es letras navegantes y se encuentra ubicada en el municipio de puerto vallarta el público al que va dirigida niñas niños y adolescentes una de las experiencias más significativas que hemos tenido es ver cómo esos niños que aparentemente dicen no gustarles la lectura terminan amándola y terminan además involucrando a toda su familia en este hermoso hábito de la lectura la verdad es que el programa salas de lectura cambia vidas y cambia a la niñez y a la juventud de nuestro país soy Alicia Reyes Romero mediadora de lectura encargada del centro de lectura y formación lectora Pocotlán las puertas de este centro se abren para atender al público de todas las edades aquí nos dedicamos a promover el gusto y aprecio por la lectura a través de diversas actividades tales como cuentacuentos talleres literarios festivales y tertulias literarias entre otros los niños son los que más nos favorecen con su asistencia en estos tiempos de pandemia hemos encontrado la manera de seguir en contacto con los lectores a través de las diversas plataformas digitales y las redes sociales es así como hemos continuado charlando sobre literatura una experiencia muy significativa fue cuando llevamos a cabo como parte del curso de verano un hermanamiento literario entre lectores del centro de lectura Ocotlán y lectores de la sala de lectura La ranita lectora de Teochitlán una vez que los contactamos ellos intercambiaron cartas por correspondencia utilizando el servicio postal mexicano y ahí compartieron sus experiencias sobre los libros que estaban leyendo anécdotas sobre los momentos de la lectura y autores que se recomendaron fue en verdad una experiencia muy significativa ¿Qué tal? Mi nombre es Claudio Eduardo Rodríguez Colorado soy mediador de lectura del estado de Jalisco de aquí del municipio de Tonalá y mi sala de lectura se llama Palabras Divas y está ubicada en la delegación de Tololotlán de aquí mismo de Tonalá el público al que va dirigido es a jóvenes entre los 14 17 o 18 años que están en etapa de bachillerato quiero compartirles que una de las cuestiones significativas al llevar esta sala de lectura a Tololotlán fue de que pues era el segundo espacio que ellos conocían donde tener contacto con los libros ya que ahí solamente existe una pequeña biblioteca que está ubicada en la delegación de Puente Grande pegado a Tololotlán y bueno siendo este espacio de lectura compartido con estos jóvenes empezamos a recrear y a compartir las historias que se derivan de las hojas de los libros pero de ello nació precisamente el que nos compartieran los mismos jóvenes las historias de que hay en la comunidad ejemplo de ello pues la historia del Puente del Diablo o de Calderón también de Cristo el Cristo de la Ascensión en Tololotlán entre otras más que no se conocen mucho pero que fueron platicadas y conocidas a través de sus abuelos y bueno es una experiencia de muy grata saber cómo los libros nos llevan a otras historias no muy conocidas dentro de la comunidad en donde la sala se desarrolla y se recrea gracias y que estén muy bien saludos desde Tonalá hola les habla Rosal Villalpando de la sala de lectura Amostri Tlamatini que está ubicada en el municipio del Salto Jalisco esta sala admite a todo público niños adolescentes jóvenes no tan jóvenes pero todos todos están incluidos y les voy a contar una experiencia un niño de los tantos que vienen no sabe leer y escribir y ha venido durante cuatro años a la sala de lectura después de una larga ojeada y mirada a varios libros voltea y me dice quiero saber leer para poder leer muchos libros ahora este niño está a punto de cumplir 14 años en junio esto hace la lectura hola que tal yo soy Emanuel García Campos soy de la ciudad de Guadalajara Jalisco y bueno justo tengo una sala de lectura dentro del programa nacional de salas de lectura en la colonia moderna acá en la ciudad de Guadalajara el nombre de la sala de lectura es Enkidu o los departamentos y justo es los departamentos porque el espacio donde se están generando las actividades de préstamo de libros es un edificio de departamentos en el cual vivo me gustó mucho generar este espacio porque fue un acercamiento es un acercamiento también con las personas de mi comunidad más cercana que bueno es el lugar en donde vivo Guadalajara el lugar de las tortas ahogadas bueno eso solo como un pequeño chistorete y uno de los grandes logros o de las grandes experiencias que la sala de lectura me ha podido otorgar es justo este acercamiento con el préstamo de libros así que mi vecina mi vecinita se ha acercado muchísimo a las lecturas a diferentes historias y me ha podido compartir y he podido observar de una manera muy inmediata como estas lecturas le resuenan y también se generan preguntas y se generan más curiosidad por buscar más historias bueno muchísimas gracias al programa nacional de salas de lectura yo soy Manu Emanuel García Campos no te enamores de un poeta si no lo vas a leer no te enamores de un poeta porque puedes terminar como tinta de sus letras versos de Jorge Hernández Cruz que falleció el día de ayer en la madrugada poeta maestro en antropología en sus tiempos profesor de secundaria en el corazón de Tepito y durante 25 años parte del personal de educal donde están los servidores públicos más finos diligentes y profesionales que yo me he encontrado en toda mi vida Jorge Hernández Cruz en coordinación con un servidor llevamos a cabo en 2019 la selección y compra de 42 millones de pesos dedicados a los libros para el acervo de las salas de lectura y los clubes de lectura y otros programas de fomento al libro en este país Jorge Hernández que estuvo al pie del cañón llevando a cabo todas las negociaciones con las editoriales para conseguir los mejores precios y que se pudieran conseguir 133 títulos que dieron un universo de 341 1500 libros que irán a dar a las manos de todos estos voluntarios que están salvando el país un lector a la vez y Jorge Hernández todavía ya enfermo hace unas semanas se encontraba al teléfono llevando a cabo las negociaciones correspondientes para comprar el acervo de este año para esos mismos programas de fomento a la lectura nos duele su partida nos duele mucho su partida pero ha dejado cinco libros de su autoría dos de ellos todavía a la venta editorial laberinto en las librerías de educal y del fondo de cultura económica abecedario íntimo e inmutables en unos momentos vamos a verlo en noviembre en una cápsula que le dedicó a él a Alfredo Giles Díaz Paco Conde y Sandro Cohen en un texto que se llama cuando un poeta muere textos en la pandemia les adelanto silencio se rompe el poeta se va con las hojas en blanco para escribir la tierra para anunciar la vida el silencio se rompe con las hojas en blanco el poeta se va Jorge Hernández Cruz 1972 2021 nos vemos en el oeste imperecedero Alfredo Giles Díaz al maestro Paco Conde y al maestro Sandro Cohen cuando muere un poeta su voz calla al abismo para que tú lo digas el tintero humedece su palabra mientras las musas lloran ignorando la esencia el teclado está mudo porque murió el poeta su palabra es el aire que repite su voz a pesar de la tinta esparcida en los días que recorrieron todos los caminos el poeta se va con las hojas en blanco para escribir la tierra para anunciar la vida el silencio se rompe el silencio se rompe para anunciar la vida para escribir la tierra con las hojas en blanco el poeta se va los caminos que recorrieron todos los días esparcidos a pesar de la tinta se repite su voz su palabra es el aire porque murió el poeta el teclado está mudo ignorando la esencia mientras las musas lloran su palabra el tintero humedece para que tú lo digas su voz calla al abismo cuando muere un poeta lo digas lo digas lo digas y lo digas lo digas lo digas Gracias por ver el video.